El mundo de la televisión es realmente muy complejo, algo que entienden, mejor que nadie, las personas que trabajan allí. Conscientes de que hoy ganan verdaderas fortunas y pueden gozar de una inmensa popularidad pero todo eso puede desaparecer mañana mismo. Por eso mismo, es común enterarse que esos famosos que se sonríen ante las cámaras, intercambiando chistes y actuando como si fuera amigos de toda la vida en realidad, no se soportan nada. Esto, obviamente, pasa en todos los canales, en Telefe, en El 13, en América e, incluso, en la televisión pública, porque el choque de egos es grande, especialmente en el caso de los artistas. Por eso no sorprendió el palito que Ángel de Brito le tiró a su compañero José María Listorti en la presentación oficial del Bailando por un Sueño 2018. En la foto que compartió en su cuenta de Twitter se puede ver al cómico y humorista asomando su cabeza por detrás y el conductor de Los Ángeles de la mañana fue realmente lapidario con él. Deja de cartonear arroba soy listorti.